¿Cómo va nuestra ecuación, nuestra expresión matemática? Va uno sobre el área multiplicado por el flujo es igual que negativo D multiplicado por la diferencia de concentración dividido entre la separación. Esta expresión funciona muy bien cuando se trata de membrana, si hay membrana aquí intermedia, cuando se trata de membranas artificiales. ¿Pero qué ocurrirá con las membranas naturales? Se complica un poco porque con las membranas naturales hay que tomar en consideración que son de lípidos y de proteínas y a veces no se conocen bien las características de la membrana. Y si la membrana es de lípidos, porque es biológica, y tenemos un soluto que es lipofílico, entonces el gradiente de concentración aumenta en la región donde está la membrana. En tanto que si es hidrofílico, la concentración tiene una disminución. En el caso de lipofílicos, la variación de concentración se incrementa y con los hidrofílicos se disminuye. Entonces hay necesidad de colocar un coeficiente de partición adimensional que aparece en los libros indicado por beta. También ocurre que el espesor de la membrana es desconocido o es muy difícil de ser medido. Entonces hay necesidad de unir estos tres cantidades en una sola que en los libros aparece indicada como permeabilidad. La permeabilidad entonces es beta multiplicado por D dividido entre el espesor de la membrana que puede ser desconocido. Y esta P aparece con el nombre de permeabilidad. ¿Y cuáles serán las unidades de permeabilidad? Las unidades de permeabilidad se pueden encontrar de la misma manera que encontramos las del coeficiente de difusión. Y si ustedes lo hacen, van a encontrar que las unidades son longitud sobre tiempo. Por otro lado, hay autores que no definen la permeabilidad así, sino tienen definiciones ligeramente diferentes. Y entonces hay necesidad, cuando uno está estudiando en la bibliografía corriente, saber cuál es la definición precisa que el autor utilizó para permeabilidad. Lo cual naturalmente va a ocurrir en los libros de fisiología y hay que tener el cuidado de tener clara la definición que el autor ha utilizado para permeabilidad. Pero ese ya es un tema de fisiología. Regresemos un poquitín a física. Hace aproximadamente un siglo, Einstein y por su lado Sommerfeld de manera independiente, propusieron que el coeficiente de difusión está íntimamente relacionado con las fuerzas que experimentan, fuerzas moleculares que experimentan las partículas cuando van caminando, fuerzas que vienen dadas por la ley de Stokes. Entonces, en la ecuación que Einstein propuso, el coeficiente de difusión que hemos designado por la letra D, puede ser encontrado por la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura dividida entre 6 pi veces la viscosidad del solvente y multiplicado por el radio de las partículas supuestas esféricas. Esta expresión nos puede servir para medir el coeficiente de difusión, medir la temperatura, tener la constante de Boltzmann, tener la viscosidad del fluido donde está ocurriendo la difusión y calcular el tamaño de las partículas. Es ampliamente utilizada. Gracias. 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 Gracias.